¡Impresionante! La gente que hay, la de ponentes que hay este año, es una locura, estamos todos rodeando uno de los circuitos que tienen aquí, locura, la de gente que hay impresionante y es primera hora de la mañana, a ver cómo sigue el día. Muchas gracias Antonio, está acabando la presentación de Triumph, dentro de nada comenzamos lo que sería ya la charla de Voltares, después vendrá la exhibición que nos va a hacer con la Teneré, y mañana vamos a hacer un cursillo. ¡Impresionante! 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 ayer visitamos a nuestros amigos de harley division para poder hacer una prueba hoy y también vamos a hacer un curso de off-road ahora en cuanto lleguemos a la junta y media dinos qué te está pareciendo el vídeo o llega hasta el final y ya nos dirás curso off-road no prometo nada para la moto no prometo nada mirad qué parking esto es espectacular aquí sigue motos vamos a hacer el curso off y no sé qué voy a hacer porque me da un poco de respeto pero todo sea por tener un buen contenido espero que eso no sea el curso porque eso yo no lo hago yo ahí me mato i i y y y y y y y y y i y y y y y y y y y ¡Fa! 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 Bueno, salimos en 5 minutos Voy un poquito de cross para Panamerican pero no está nada mal Lo único que va a ser prueba asfáltica Entonces bueno, vamos a hacer lo que podamos Vamos a disfrutar todo lo que podamos Vamos a grabar y así luego lo veis Bueno Empezamos Prueba con la Panamerican Vamos a ver qué tal De altura, perfecta Un poco más ¡Uff! ¡Vamos a la recera! 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 No pensaba que fuese tan bien O sea, se responde con una mala joya cuando le das Mira, ahora nos metemos aquí recto ¡Jajaja! Me fliparía a meterme por aquí, eh! ¡Espectacular! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! No se habrá escuchado nada porque habré reventado el codo Pero bueno Vale Definitivamente me he enamorado de esta moto tío Arrea muy bien Entrega de potencia arriba y abajo Jamás me imaginé que me encantaría tanto esta moto Proba dinámica Te entrega potencia cuando quieres Te quedas O sea, es que te queda neumático Y te da la sensación de ir súper tumbado O sea, la moto más deportiva Dejarle que he podido probar nunca, creo De hecho, es la única ¿Qué voy a decir? ¡Qué locura! Impresionante Bueno, Marti Moteros y Marti Moteras Aquí acabó La gran aventura, ya estamos en Barcelona Ahora llegamos a casa, descargaremos Y a montar un vídeo Esperamos que os guste Lo mucho que he sufrido yo haciendo el rol con este bicho Obviamente, increíble, sin duda Y bueno Esperamos que nos comentéis un poquito Que os gustaría seguir viendo más tipos de vídeos de este tipo Me alegra, me alegra, me alegra, me alegra Me alegra un poco, pero me habéis entendido perfectamente Así que bueno, esperamos vuestros comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!